A pesar de la contingencia sanitaria debido al coronavirus, en Guadalajara continúan los trabajos de obra pública, informó el presidente municipal Ismael del Toro Castro, indicó que el paquete de obra en este 2020 es de 1.500 millones de pesos. En términos generales no se ha parado todo el proceso de obra pública en la ciudad, tanto lo que ya venía trabajando como lo que vamos a arrancar en estos próximos días. Añadió que gran parte de este presupuesto se invierte en la recuperación de espacios públicos y en la remodelación de banquetas. Traemos en el paquete general de los 1.500 millones de pesos como punto central la recuperación de espacio público, lo más significativo, mercado de abastos, plaza Juárez, pero también todos los entornos adicionales a lo que es el paseo frente a un alcalde en el centro histórico, rehabilitación de banqueta, rehabilitación de vialidades. El Toro Castro agregó que también se trabaja en la habilitación del sistema de videovigilancia C5 propio y en el proyecto de iluminación de banquetas. En la primera mitad de la actual administración, en Guadalajara se ha realizado una inversión total de 2.500 millones de pesos en obra pública. Carlos Ruébanos, Jalisco TV Noticias.